A un poco menos de tres meses de las elecciones que se realizarán el 18 de agosto de 2020, en las cuales se estarán eligiendo jueces para el condado Miami-Dade, me encuentro con el abogado Miguel Fernando Mirabal, uno de los candidatos que aspiran a ocupar una silla para juez. Abogado, háblenos un poco sobre usted, sobre su trayectoria como abogado y sobre sus aspiraciones a ser juez de este condado. Bueno, yo no sé qué en Miami, me eduqué también en Miami en high school y también parte de la universidad, lo hice aquí, lo hice en España, sé que hice en ambas partes. Soy de familia cubana española, mis padres fueron presionados políticos en Cuba también, así que sé lo que es pasar ese dolor a través de mis padres. Mi madre era presionada política y mi padre también. Mi padre después se hizo militar americano. Así que me crié aquí, también en Miami, sirviendo a la comunidad desde pequeño. Mi mamá tenía un centro que se llama Centro San Juan de Puerto Rico, a pesar de nosotros ser cubanos y españoles, estaba ubicado en Wynwood, y era un centro para niños abusados, maltratados. Mi mamá de pequeño nos la llevaba ahí a dar pavos, a dar perniles, a dar comida a los niños y a ayudar y dar tiempo con los niños abusados. Y se necesitaban tratamientos psicológicos o médicos también. Así que desde pequeño estoy expuesto a servir mi comunidad. Fui después de la escuela de Derecho, aquí en los Estados Unidos. De ahí entonces me recé a España para tener parte de mis estudios. Monté un despacho aquí muy reconocido que se llama Global Legal, aquí en Miami. Hacemos bienes raíces, inmigración, también temas familiares, un poco de temas criminales y también lo que es violencia de género o violencia doméstica. Yo desde el 2012 estoy involucrado con, se llama CABA, Cuban American Bar Association, trabajando y ayudando con víctimas y personas que han sufrido acoso, maltrato o violencia doméstica. Y eso lo hago de gratis. Y desde entonces he tenido siempre una pasión para servir mi comunidad y creo que ahora ya es el tiempo que necesitamos jueces, que uno puede reconocer a esos jueces. En el sentido, si yo por primera vez tengo que ir a la puerta por algo, un divorcio, derecho a asociaciones, una herencia o un tema criminal, yo por lo menos quiero tener un juez de lo cual yo me pueda identificar. Cultura, idioma, ese juez puede entender de dónde vengo y mis costumbres. Hoy en día creo que ahí se falta. Y es ya tiempo que tenemos jueces aquí en el condado elegidos, a diferencia de jueces nombrados por un gobernador en Tallahassee, jueces elegidos de nuestra comunidad para nuestra comunidad. Porque muchas veces los jueces son elegidos por un gobernador y la persona no tiene derecho de decidir si quiere ser juez o no quiere ser juez por votación. ¿Y esa designación por un gobernador tiene algún matiz político? Teóricamente no, pero sí. No lo debiera tener, pero... Pero claro, siempre es de su bando. Nunca es de otro bando diferente. Eso no es un cargo político, pero claro, el gobernador siempre va a acoger a alguien alineado con sus ideas o sus costumbres. Y recuerda, Tallahassee nos queda casi 800 millas fuera de Miami. Nosotros necesitamos jueces que representen nuestra comunidad, que conocen a esta comunidad y que quieren a esta comunidad, que han trabajado aquí y que conocen las personas aquí. Así que yo creo que es muy importante que el votante conozca a su juez, conozca a la persona que pone en ese banquillo, porque algún día muchas personas dicen, no, 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 y nunca voy a quedar frente a un juez. Perfecto, pero si se muere un familiar y tiene que ser una herencia, o Dios no quiera este divorcio, o hay un acto criminal de lo cual uno jueza a una víctima, o un familiar podría ser que perpetua ese crimen. Tú quieres tener un juez ahí, de lo cual tú votaste, tú sabes su nombre, tú sabes dónde viene, y tú mismo ya puedes decir, esta persona conozco de dónde viene y cómo es. Le da un confort y una estabilidad al sistema judicial, que creo que es algo que necesitamos hoy en día. ¿Cuántos años tiene usted en este momento? Yo 49. 49 años. ¿Su nombre exactamente cómo aparece? Va a aparecer Miguel Mike Mirabal en la boleta. Todavía, sí, Miguel Mike Mirabal, lo que todavía no tenemos el número asignado del punch card, de la votación. O sea, cuando tú vas por el, empieza por uno, termina por el 50, nosotros no sabemos qué número tenemos asignado. Pero es muy fácil, porque mi nombre no es común, pero es fácil encontrarlo. Miguel Mike Mirabal, juez para el condado Miami-Dade, para las elecciones de agosto 18, 2020, obviamente, pero la gente puede votar por boleta ausente también. Muchas personas que tienen terror ahora con el COVID, con el coronavirus, si quieren, en mi página web o mi Facebook, pueden acceder y ahí mismo hacen un clic y le mandan su boleta ausente a su casa. Puedo votar desde su casa y de su cama, desde la televisión, por las personas que uno quiere. Te explico también algo que mi diferencia del típico abogado. En Miami hay 500.000 abogados, hay abogados hasta la sopa. Lo que me hace a mí un poquito diferente es que sí, yo soy abogado americano. Estudié aquí en Florida, pasé del bar y soy abogado aquí en Florida desde hace ya 16 años. Pero también soy abogado en España. Yo después de grabarme en la escuela de Derecho, me ingresé a un despacho en Madrid, que me contrataron, y yo también soy parte de español, y entonces me regresé a la escuela otra vez, por segunda vez. O sea, la escuela de Derecho aquí son cuatro años más tres años. En España son otros cinco años. Hice otros cinco años de estudios para tener mi licenciatura en Derecho a Español y ahí ha llevado a casos temas bancarios, inmigración, personas de Estados Unidos que quieren comprar negocio en España o españoles que quieren comprar negocio en Estados Unidos. Así que inmigración de Europa para acá o de los Estados Unidos para Europa. Igual temas familiares americanos y temas familiares españoles. Y yo todavía actualmente ejerzo en España. Tuve que trabajar en Brasil y en Portugal. Así que es gracioso porque mi acento es un poco portuñol, más portugués que brasileiro. Pero sí, he trabajado y con muy éxito me encantó, trabajando casi seis meses trabajando en Brasil. ¿Y cuánto hace que luce esa barba, abogado? Ya van a ser casi diez años. Antes que estaba de boda, me puse la barba. Mi padre fue arquitecto y entonces yo tuve un mentor, el papá de uno de mis mejores amigos, que era uno de los primeros abogados cubanoamericanos en Miami. Y entonces él me decía, cuando tú quieras, vente a mi oficina, trabajamos juntos, mira este caso, mira lo que estoy trabajando. Y me fascinaba el poder ayudar a otras personas a través de tus conocimientos y a través de la ley. Y eso es lo que empezó mi trayectoria a los 13 o 14 años para ser abogado. Así que nunca dudé en lo que quería estudiar. Abogado, usted que dice conocer muy bien la comunidad aquí en el Condado Miami-Dade, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta esta comunidad, esta sociedad en temas de delincuencia, en general? Número uno, tenemos muchos problemas con violencia de género, con violencia doméstica. Y ahora más que nunca, las personas no entienden cuando hay confinamiento, también la gente toma más y cuando toma más y están confinados, siempre hay más índice de violencia doméstica. Ahora hay como una plaga, por decir, de violencia doméstica. Y la Corte lo refleja. Porque los índices han subido desde marzo a abril, desde abril a mayo, han subido drásticamente. También un problema muy crítico, tenemos el acceso al sistema judicial, por los costes. Y muchas personas tienen miedo, por decir, voy a perder mi casa, o me quieren desalojar ahora en la época del COVID. Hay leyes impuestos que prohíben que voten las personas de las casas mientras estos 90 días pasen. No sé si van a ser una prórroga de eso, todavía no. Pero muchas personas no saben sus derechos y se resignan. Bueno, ¿qué me tengo miedo? No quiero. Y creo lo uno, en Miami-Dade County tenemos muchos diferentes programas que tú puedes ir, o a muy bajo coste o hasta de gratis. Buscar un abogado que te ayude, que te ayude a representar un tema, mirarme a llamar a un tema criminal. También que yo lo esté ayudando a la señora que busque una alternativa para que le den servicios gratuitos de lo que dice abogado de oficio. ¿Cuándo se va a estar listo ya para empezar a votar? Ya la votación empieza el mes que viene. La boleta ausente ya lo puede pedir y te llegan dos semanas. Número uno, quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los votantes, porque yo en 2018 también aspiré. Perdí por un pelín, pero muchísimas personas votaron por mí. Y lo más bonito es, después que perdí la contienda, tantas personas de la comunidad me llamaban y me decían Miguel, tú no puedes dejar esto. Tú no has ayudado con esto. Tú has ayudado con esta organización. Tú has ayudado a los niños abusados, las mujeres abusadas por favor, no nos dejan a nosotros en la calle. Necesitamos un juez como tú en el banquillo de las justicias. Y me dio ánimo, me dio ánimo a hacerlo otra vez, reforzarme otra vez, sacarme otra vez y empezar con la contienda otra vez para 2020. Por eso, le quiero dar primero la gracia a todos los votantes de Miami-Dade County. Número dos, si me eligen a mí, vas a tener un servidor. Por desgracia, si algo pasa, que tú entras a los tribunales, vas a tener una persona con compasión, con integridad y con profesionalismo que te va a escuchar, te va a entender y te va a dar una sentencia justa que a lo mejor no te vaya a gustar, pero aunque no te guste, va a ser justa y voy a tratar lo mejor que pueda para que tú entiendas por qué fue esa sentencia basada en la ley. Y que va a tener una investigación basada realmente en las leyes y no en alguna pasión externa de cómo lo pudiera tener. Exacto. O en ningún perjuicio que tengan las personas. Eso se tiene que quedar atrás. Si un juez trae su política, sus prejuicios o su ideología dentro del tribunal, eso es un mal juez. Es un juez que ya está quemado y se debe ir, se debe jubilar una persona que no deben votar por él y sacarlo porque eso no debe caber. Ni política, ni prejuicios, ni experiencias previas en algo parecido. No. Cada caso es un universo diferente, nuevo y tiene que ser basado en la ley. Y claro, si hay una, como te dije, si hay una sentencia que a lo mejor no le gusta porque siempre alguien gana y alguien pierde. Pero la persona que pierde, igual se tiene que tener el respeto para explicar a esa persona qué pasó y por qué pasó y por qué fue X sentencia. Claro. Abogado, ¿se pudiera decir que no todos los abogados quieren aspirar a tener una silla de juez? Es decir, por lo que escucho de usted, ¿debe haber algún sentimiento especial hacia la comunidad, involucrarse en servicio hacia la comunidad? ¿Quizás eso es lo que más motiva a un abogado a ser juez? ¿O cuál es la motivación mayor? Fíjate, la gente dice, piense que es por dinero. Uno gana más dinero como abogado. Tener su oficina. Bien, gana mucho menos dinero siendo juez. Tiene que ser pasión. Yo conozco muy buenos abogados que son excelentes y son parte de nuestra comunidad. No tienen esa pasión para servir al público porque, número uno, gana menos dinero y, número dos, no le gusta, le gusta tener el estatus de tener un coche de lujo o tener una oficina de lujo o tener cinco o seis empleados y veinte abogados trabajando para ellos. Tiene que tener la pasión para servicio público. Sin eso, igual, es otra calificación que te elimina de ser un buen juez. Porque si tú lo haces por otras cosas, a fin y al cabo vas a ser infeliz y, peor, vas a ser mal juez. Las personas lo notan, lo perciben. Si tú lo haces con pasión y quieres servir a la comunidad y quieres ayudar a la comunidad, no importa el dinero que te den, uno ya... Es como ser monje o ser cura o ser cualquier oficio como médico. Es un oficio. Abogado Mirabal, sabemos que desarrollar una campaña para una elección implica costos y implica gastos. Bueno, todo ha cambiado. Con lo del virus, todo ha cambiado. Normalmente, uno no puede solicitar fondos como juez. Uno tiene su comité que hace eso. El problema que tenemos ahora con este clima número uno del virus y el número dos es el nuevo clima económico que tenemos, es buscar los fondos o que tu comité busque fondos para tu campaña. Gracias a Dios, yo he trabajado, tengo mi empresa, tengo otro negocio también. Y, como te dije, esto es algo de pasión. Si mi comité puede recortar los fondos, excelente. Si no, pues del bolsillo. Es lo que hay. Así funciona. Y yo conozco, en serio, conozco muchos jueces que se han endeudado dos o tres años, cientos, cientos mil dólares, de su propio bolsillo para hacer esto, para su candidatura de juez. Y lo hacen eso porque tienen pasión. Se quedan pobres, pero le encanta el trabajo que hacen y tú les ves con una sonrisa, no tanto con los casos, porque los casos pueden ser muy fuertes, pero no con una sonrisa porque pudieron ayudar X cantidad de personas diariamente. Yo, como abogado, puedo ayudar a un cliente aquí, un cliente allá, quizá tres o cuatro a la semana. Como juez, yo puedo ayudar 10, 15 personas al día, si no más. Esa es la diferencia. Mi página web es www.mikemirabal4judge.com Y en Facebook es igual, Mike Mirabal 4judge con 4, con número 4. ¿Y en la página web hay algún link donde acepten donaciones o no definitivamente? Si tú lo dices, sí. Ah, si tú lo dices, está bien, bueno, vamos, vamos. Si tú lo dices, sí, ahí hay. Ahí hay toda la información sobre mi familia, fotos de yo en la comunidad, también hay links, si la persona quiere hacer una donación o no, también lo hay. Hay para personas, si quieren, personas que me conocen, que dicen, y políticos, que me han dicho, Miguel, yo te conozco hace 10 años, las buenas obras que estás haciendo en nuestra ciudad o en nuestra comunidad, y te quiero apoyar. Ellos también pueden acceder a la página web y poner su nombre como apoyo a Miguel Mirabal. He tenido el apoyo de muchísimos políticos en Miami, he tenido el apoyo de muchas organizaciones no benéficas de Miami también, y en eso estoy muy agradecido. Contrincante, solamente tengo uno. ¿Solamente uno? Sí. ¿Condado Miami-Dade? Exacto. Bueno, entonces, digamos, le repitamos a la gente por qué, por qué la comunidad de Condado Miami-Dade tiene que elegirlo a usted y no a su opositor. Bueno, mi contrincante no es de Miami. Él vino recientemente a Miami de, creo que otro estado, no me recuerdo cuál, pero no es de aquí, en el sentido, no es ni nativo de aquí. No conoce esta comunidad como lo conozco yo, nacido, creado y educado aquí. Y aquí me he educado en un sitio muy interesante porque me crié con cubanos, familia puertorriqueña, familia española, amigos venezolanos, amigos colombianos, de lo que somos nosotros. Han sido mi familia, mis amistades y mis clientes. ¿Quién más sabe esta comunidad que yo? Que están las trincheras ayudando a la gente en diferentes actos benéficos, ayudando a la gente en lo que es asilo político, ayudando a las personas en temas criminales, temas familiares, en temas de violencia de género. Yo conozco este condado de Doral hasta Medley, hasta Aventura, hasta Florida City. Lo conozco todo. Y tengo muy buenos lazos, no solamente con la comunidad latina, la comunidad anglo, la comunidad judía, la comunidad LGBTQ, LGBTQ, y con la comunidad afroamericana también. Tengo muchos lazos con ellos y ellos me vienen a mí y me dicen, Miguel, mira, piensa en esto, esto es lo que pasa en nuestra comunidad. Para yo asimilarlo y entenderlo. Yo soy producto de aquí. ¿Quién mejor representar a Miami en el banquillo que alguien que nació aquí, que lo quiere? Porque yo he podido quedarme en España. Yo pude muy fácilmente irme para Nueva York o trabajar en Ciudad de México. Porque nosotros, el despacho nuestro, grande era global. Y con muy gusto yo me hubiese quedado en Madrid trabajando. No, pero yo quiero mi comunidad y quiero lo mejor para esta comunidad. Por eso yo estoy dispuesto a dejar mi vida profesional para el servicio del pueblo, para el servicio de aquí de Miami-Dade County. Abogado Mirabal, muchísimas gracias para el Vocero News. Y estaremos muy atentos del desarrollo de su campaña. Perfecto, muchísimas gracias. Y no se olviden, votar antes, pueden votar antes, para Miguel Mike Mirabal, juez para el Condado Miami-Dade. ¡Gracias!